Hola cocineros, hoy vamos a preparar un risotto, en concreto un risotto de setas. El risotto sería el arroz, la preparación típica de arroz italiana. Igual que la paella valenciana, el risotto puede ser de distintos componentes, tanto de verduras, como de pescados, como de carnes y mariscos también, por supuesto. Todo depende de lo que le pongamos, pero siempre con una preparación básica que es la que vamos a ver. En este caso ya hemos dicho que va a ser de setas y lo he dicho. A partir de ahí podéis hacer cualquier tipo de variación siempre y cuando mantengáis los elementos indispensables del risotto. Vamos a ver qué ingredientes vamos a utilizar y después paso a paso veremos cómo hacerlo. El ingrediente básico de que luego es el arroz. En principio con cualquier tipo de arroz nos va a funcionar. Utilizaremos un poco de cebolla para hacer un pequeño sofrito, con aceite por supuesto. En este caso vamos a usar unas setas que venían ya en un bote. Prácticamente las habremos escurrido bien, pero podemos utilizar también setas frescas o bien setas deshidratadas que después hidratemos. Utilizaremos un poquito de vino blanco y o bien agua y una pastilla de caldo concentrado de pollo o de carne o de pescado, en caso de que los ingredientes sean de pescado, o bien podemos utilizar un caldo preparado con un fumet previamente. Por supuesto un poquito de sal para sazonar y el ingrediente fundamental para el final de la preparación es el queso parmesano rallado. Vamos a ver paso a paso cómo hacer todo esto. En primer lugar vamos a poner a calentar el caldo, o en este caso el agua con la pastilla de caldo concentrado, para mantenerlo caliente porque luego tendremos que ir agregándolo al risotto siempre caliente. Le ponemos la pastilla de caldo concentrado, en este caso de carne, pero recordad que si el risotto fuera de pescado, utilizaríamos ahí un caldo de pescado, o si fuera de verduras, pues le iría mejor el de pollo. Lo pondremos y dejaremos que se vaya calentando y que se disuelva bien la pastilla de caldo. A continuación vamos a picar la cebolla. Y una vez picada la pondremos en la cazuela donde vamos a hacer el arroz. Y la dejaremos ahí a fuego lento que se vaya pochando. Cuando la cebolla ya esté pochada vamos a levantar el fuego y vamos a añadir las setas. Procurad que estén bien escurridas para que no salpique el pescado. Y vamos a saltearlas un poquito. Una vez que tengamos las setas salteadas vamos a añadir el arroz y lo vamos a refreír un poquito también. Le pondremos un poquito de sal, pero no demasiada, porque tanto el caldo como luego el parmesano que le vamos a añadir tienen bastante sal. A continuación pondremos el vino blanco, que procuraremos que esté bien caliente. Y ahora vamos a ir añadiendo el caldo poco a poco. Sobre todo que el caldo esté bien caliente también. Y vamos removiendo. Y el secreto del risotto es precisamente este, el ir añadiendo el caldo poco a poco. Haciendo que el arroz vaya empapando el caldo. Lo podemos dejar que lo vaya haciendo así en reposo o ir removiendo, como gustéis. Yo prefiero ir removiendo continuamente. Y conforme el arroz va absorbiendo el caldo, antes de que se quede seco lo que tenemos en la olla, iremos añadiendo un poquito más. Y así poco a poco iremos añadiendo caldo y removiendo. Y cuando se haya consumido, de nuevo otra vez. La temperatura del fuego media-alta. Tampoco a tope del todo, pero que esté el fuego vivo para que se vaya consumiendo el caldo. Cuando nos quede ya poco caldo, os recomiendo, y veáis que el arroz ya ha empezado a hincharse, que está... Fijaros que ya va cogiendo volumen. Antes de volver a echar más caldo, os recomiendo que lo probéis para ver si está ya bien hecho. Para no pasarnos. Las proporciones son bastante fiables en cuanto a líquidos y sólidos, pero os recomiendo que no os fieis demasiado. Probadlo antes de terminar el caldo. No voy a hacer que se quede demasiado líquido. Y sobre todo, no dejamos de remover. Para evitar que se nos ocarre por abajo. Porque el risotto no es como la paella, que la paella no nos gusta que la parte de abajo se quede torrada. El risotto debe ser un riso homogéneo. En este caso, como le falta todavía un poquito, vamos a añadirle aún algo más de caldo. Y al probarlo, si vierais que le faltaba un poquito de sal, pues es el momento de añadírsela. Cuando ya lo tenemos bastante seco, volvemos a comprobar que el arroz ya está hecho. Y si es el caso, aunque le falte un poquito, tampoco pasa nada. Porque luego lo vamos a dejar reposar y se va a terminar de hacer. O sea que si os encontráis que al morderlo hay todavía un poquito duro, si no es demasiado, no pasa nada. Bueno, pues cuando ya lo tenemos ya bastante seco, pero fijaros que no es el seco de una paella. Es un arroz, pues meloso. Tampoco es caldoso, caldoso, pero es meloso. Cuando ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es añadirle el queso parmesano. Que es lo que le va a dar la cremosidad característica que tiene el risotto. Lo mezclamos bien. Y ahora ya vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar reposar unos 10-15 minutos. Bueno, y ahora solamente nos queda emplatar, servir y consumir. Esta va a ser una idea de emplatar con un molde cuadrado, pero por supuesto podréis servirlo directamente en un plato tanto llano como hondo. Y ahora le ponemos un poquito de albahaca por encima para adornar. Y listo, que aproveche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!